Miren, la reina del Photoshop en este diciembre presentó a su hija. ¿Quién es la reina del Photoshop? ¡Yen Quesada! Su hija producto de su relación con Chris Money. Ok, la hija es bella. Que no tiene money, pero él es de Chris Money. ¿Por qué le dirán Chris Money? Él tiene el deseo, la aspiración de tener mucho money. Ahí no va el eslogan que ibas a decir. Miren, de repente veo, yo no había visto las fotos de ella, de repente veo este comentario, sí pónmelo, de Jen Quesada, donde le decía a Mami Jordan que era una maldita rata. Pero ese es como el eslogan de la Mami Jordan. Hay que recordarle al público que primera vez que Jen Quesada muestra la carita y el cuerpo completo de la niña, siempre poniéndole esa emoji para mantener como la intriga. Pero cuando yo leí esto, yo fui el que quedó con la intriga. ¿Cómo? Quiero que lo leas. ¡Maldita rata, sucia, asquerosa! Es que tú no coges, maldita rataza, con lo último que tú tienes que meterte es con mi hija. Maldita zarosa, rastrera del diablo, tú estás loca. Hija del maldito diablo, tú no sabes respetar a los hijos ajenos. Diga, tú, maldita madre, tú no estás sonando ni en el patio de tu casa y quieres sonar con un inocente. Y se me diga, respete, que yo a ti ni te menciono. Para mí usted no existe, maldita zarosa, mucho menos. Me meto con tus hijos. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Mami Jordan, óyeme una cosa. Poco te dijo, mi amor, Jen Quesada. Poco te dijo Jen Quesada. Porque Jen Quesada decide mostrar a su bebé, mi amor, en una época donde todo el mundo está cansado, pájaro. Estoy cansado, mío. Ay, que tú lo leíste como en el estilo de Jen Quesada contigo. Claro. Mira, una falta de respeto de parte de la Mami Jordan, venirse a referir, mi amor, a esa niña y a cualquier ser humano, pequeño, niño recién nacido, mi amor, de esa manera. Claro. Ok, una falta de respeto y una frescura de Mami Jordan. Claro, eso es una vagabundería. Mira, a Mami Jordan hay que ponerle un stop. Mira que ya me cae bien, Mami Jordan, tú me caes bien. ¿Se llamaría como Mami Jordan Stop? No, hay que paralizar esto porque no podemos permitir que ella se continúe burlando de niños, sabemos de tu personaje, de los puertes que tú eres con tu comentario. Y si no te cae bien Jen, algo con ella, pero no con los niños. Yo creo que ella se excede demasiado. Jen Quesada tiene toda la capacidad de defenderse, su esposo, su hermana, la patrona, la Barbie, que te diga algo a ti, que nos diga. Mira, un ser que sea mayor de edad está en capacidad, pero un menor de edad y una niña. Pero es linda. Pero no quiero defender a la Mami Jordan por nada del mundo, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero las personas famosas que exponen a sus hijos, tanto en las redes sociales y de manera pública, están expuestos a que estas cosas sucedan, a que una persona que no muestra a sus hijos, no le sucede eso. Barbie, tú no has mostrado a tu hijo, ¿qué otra historia? No, él tiene un Instagram, pero es un Instagram personal y yo subo fotos, pero cada vez que salimos, o sea, no esporádicamente. Pero ya grandes mitos, ya. No lo expones tanto. Porque anteriormente tú no estabas expuesta ahora como estás ahora, entonces ahora creo que tú te vas a aguantar un poquito más de darlo a demostrar al bebé, pero en relación a ese mensaje, muy mal hecho por ti, mi vida. Yo acepto que tú le digas todo lo que tú quieras, mi amor, a la Verónica. Insúltala, oféndela, dile de todo, mi amor, pero a un niño, no. No, realmente que son criaturas, son angelitos que no saben que, o sea, en el mundo que están, no saben los problemas que tienen los adultos, entonces, ¿por qué meterlo? ¿Por qué tú relajar con una criatura, con un angelito, algo indefenso, inocente? O sea, lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a otro. Para mí, mami, Jordan está forzando porque ella quiere estar presa otra vez, dejó algo, hay una arepa en la cárcel que le gustaba demasiado, quiere estar ahí, pasar unos meses de arepa en arepa pegadas, y eso es lo que ella está buscando, porque de verdad que ha provocado demasiado, un lío, un bochincha todos los días. Ahora, Dios mío, señores, la gente tiene que descansar, por ahí escuché que a Verónica le puso una demanda, o como que la va a demandar, algo así. Ya viene otro problema con Jen Quesada, tienes que bajarle, mi amor. Ella tiene libertad condicional por el caso de las hermanas Photoshop, porque precisamente a la hermana de Jen Quesada, la patrona de Santiago, la mami Jordan dijo que el hijo de ella siendo menor consumía sustancias prohibidas, y de hecho, los dos meses y medio que mami Jordan estuvo presa, es por ese caso. Aquí hay un segundo mensaje entonces de la reina del Photoshop que dice, a ti el diablo debería salir del infierno y llevarte por estar metiéndote con los niños. Azarosa del diablo, yo a ti no te menciono, maldita rata, a mi hija, sácala de tu sucia boca, buena sucia. Hay un tercer mensaje un poco más ofensivo, que yo no quisiera leerlo, por favor. ¿Ustedes me habían visto responder a esa mujer alguna vez? No. Más que cuando se metió con mi sobrino, mis hijos, y ahora mi hija. Yo no pierdo mi tiempo en eso, lo que pasa es que cada madre le duelen sus hijos, yo por mis tres hijos de barato con quien sea, sea. Si así empecé el año, porque se está metiendo con una de las mías, que la vida es mi hija, que es un milagro de Dios, y ni a esa rata ni nadie, voy a permitir insultar a un hijo mío. Yo no quería, pero yo voy a tener que poner el mensaje de la mami. ¿Tú eres capaz de poner ese mensaje? Oye, iniciando este año, ¿tú eres capaz de poner un mensaje tan desagradable en este programa? Es que no es por eso, es que ya leímos lo que respondió Jen. Hay que entender. Honestamente, yo no estoy de acuerdo con eso, y mami lo sabe, pero ponlo para que la gente ya vea y yo. No, 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 entonces somos dos votos, que no lo vamos a poner. No, 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 y yo soy como, ¿quién fue que dijo ver para creer? Ajá, no sé. Ninguno de ustedes saben, mi amor, de la iglesia, tampoco yo sé quién fue que lo dijo. Así que, mi amor, yo quiero ver para creer y opinar. Díralo. Tanta frúca, pues si es la carajita y la carajita fuera su marco. Yo le doy lo de todo, ya preparó, coge, postochono y limpó, es variástica. Si tú antes estabas, yo imagino, ahora, lo vaca, que tiene que estar vieja, gorda y fea. Y fracaseta. Es que es verdad, duran un año para subir los hijos Y cuando los subo, los gajitos son gajitos Ay no, yo no puedo, de verdad Para casa, la mala paga, mala madre y mala todo Tanta brega, pues si es la carajita y la carajita parece un marco Ella dijo que la carajita parece un marco Y que dijo también, mi amor, que Jen Quesada dura un tiempo, un año Para subir a su hija, mi amor, y entonces sube Bueno, la coherencia le está faltando a la mami Jordan Porque ella defiende mucho a sus hijos, los cuida mucho Pero entonces para hablar de los hijos de otra persona No tiene ni un ching de freno Sí, porque la hija de mami Jordan y el hijo creo que sufren de sobrepeso también Y la gente ha sido muy empática con ellos Y de hecho, cuando ella subía muchos videos con los hijos en ropa interior Yo era uno de los que decía también que no era necesario que estuviese exponiendo a menores de edad en ropa interior Porque sencillamente ellos no le han dado el permiso a la madre O sea, ellos no tienen conocimiento, lo que dijo la Barbie hace rato Ellos no están en facultad Ok, mi vida, pero mira ahí, el papá habló El papá de la niña de Jen Quesada habló, mi amor Ponme ese mensaje, mi amor, en amplio de pantalla Ok, deberíamos con B corta Todos celebrar el día cuando muera la mami Jordan ¿Cómo? A esa tipa ni el diablo la quiere en el infierno Yo estoy de acuerdo con eso No, y te burlas de la primera palabra que le escribió con B corta y todo eso Quizás con el momento, el pique, el teclado selecto Recuerda que él es gringo, sí, no está alfabetizado en español Bueno, entonces, vamos a tener que quedarnos con la mami Jordan Porque ella no tiene las condiciones, creo yo Voy a hablar con Dios hoy, a ver qué me dice De entrar al reino de los cielos ahora mismo Y si ni el diablo la quiere, vamos a tener que quedarnos con ella No, que metan a los niños en el circo Ahora, yo te voy a hacer igual, tienes que opinar porque la niña es idéntica Parece que él le dio mucha agua de bebé a Jen Quesada Sí, ponme la foto de la niña Él le dio mucha agua de bebé Pero, ¿saben algo? Chris Moni puede ser ¿Quién significa que lo de Marco fue por él? No, 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 oye, Chris Moni es buen mozo Es que yo ninguno de los dos son feo Él está en sobrepeso Él trabaja en un bar allá y me dicen que él es excelente mozo ¿Tú sabes qué? Él estaba en el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde tú fuiste con la jueza? ¿Vaina? ¿El juzgado? Ajá, ¿cómo se llama? ¿En la cabaña? ¿La tortillera? ¿La tortillera? ¿La tortillera que dejó esa que tiene un programa? ¿Cómo se llama? ¡Ana María Polo! ¡Esa! ¡Caso cerrado! Bueno, entonces yo tengo una pregunta Él es el actor de eso también Una pregunta Y me van a disculpar mi ignorancia Porque el tiempo que duré estudiando Derecho No llegué a tomar esa materia En relación a la Mami Jordan Que menciona la palabra maco Que parece una vaca y todo eso Sabemos que es muy delicado referirse a niños Pero por ese tipo de palabra Ellos pueden demandar a la Mami Jordan Bueno, ¿qué es un maco, Pito? Es uno que hace... Una rana Ajá Bueno, eso... Son palabras ofensivas Tienen que tener algo contemplado Con relación a burla ¿Se puede demandar por eso? Bueno, yo... No importa que demanda igual Y marca un precedente Yo no sé Pero no creo Que porque a una gente... Ay, mi amor Pues yo te demandaría a ti Porque tú me has dicho de todo Tú me has dicho a mi nevera Tú me has dicho a mi maco Pero te mencioné la nevera, mi amor Y dije una marca buena Más no creas que una marca china Espérense, ya va Amén un paneo de pies a cabeza Sin pararte, porfa Porque todavía está... Juli, antes de diciembre ¿Verdad? La agarró el doctor Luis Lima Ok Flawless by Lima Yane de Cham Esa cámara tiene foto show Hicieron lipo Esa cámara tiene foto show Senos Ajá Esperen de aquí a un mes No dos meses más o menos Cuando se desinflame todo Mi vida Que ya no va a ser cuerpo de nevera O sea Tu cuerpo va a ser el cuerpo de la venganza De esta zarosa peligro Mira, pero significa Significa que hay que hacer de nuevo El comercial de la otra vez Porque ahora cambiamos de electrodoméstico Pero espérate ¿Cuándo se recupere? Cuando se recupere Cuando me recupere para que me venda bien Porque este año necesito que me compren Ay, Dios La mami Jordana Antes de la amenaza de una demanda Manda el siguiente mensaje Por favor, tíralo Me quiere meter frente a todos Ay, Dios No, en verdad Tienen que bajarle Porque no le pueden poner mal Es quien quiere Y en verdad Todita mandándose para allá Esto es lo que me quillo Que todo Tú chocas A mí no me importa Para que se sientan mal Porque yo no doy usted En nadie Lo que me quilla es Que ellas son primero Que hablan de la gente Son las que más critican Que viven hablando Entonces cuando le dicen Una mínima cosa Te quieren mandar a poner querella Eso es lo que yo digo Eso es lo que yo digo Entonces Para brotar respuesta Embocan al diablo Y después que el diablo La quiere mandar a tu madre Van y me pone una querella Ya yo no sé con quién Me teme que ahorita Me quiere meter presa Hasta ver Para que peleen En lo que vayan a pelear Sin querer Ya Venda Eso es lo que yo digo Porque no Porque no puede ser Normal entre nosotras Porque tiene que meter La fiscalía Porque todita Me quiere meter presa A mí Yo no me meto Con estas Golpea El otro día A mí me dio Una golpea El otro día Yo no puse Queré Yo estoy esperando Voy a pasar Me con ella De nuevo ¿Y quién? Es mentira Mira, mano No me han dado todavía Linda, te voy a decir Algo Ay, más duro Adiós, pero no te quiero Que te metas presa No Adiós No, que más Me quiere meter presa Lacra Ha Eres una ruta y una lacra Ha Eres una ruta y una lacra Mami, llora Estuviste dos meses y medio En prisión Te robaron las joyas Hubo rumores De que tenías problemas Con tus hijas Estás tentando al diablo Y ya sabes que el diablo No te quiere por allá En las pallas del infierno Y es muy fuerte mi vida Porque así como dijo Yulay Hay una situación con Verónica Que según Verónica Ahora en enero Mi amor Y con la Piri también Le va a dar para adelante Y con la Piri Y con la Piri Y Moisés también Y Moisés también Y ahora con la Con quien que estaba Y el marido Mi vida Hay que tener cuidado Porque tener Tantos frentes abiertos Te lo digo yo Que es difícil y complicado Además Hay que tener cuidado Además Y a la gente que la defendieron Las pocas personas Que la defendieron No la van a defender En esta ocasión Porque Uason no está en eso Está escribiendo una canción Basada en mi persona ¿Qué? En esta frugura El orgullo de San Juan ¿Y cómo sería esa canción? La sanjuanera Se va a llamar Por bruja La sanjuanera Es una bruja Uason no está en eso No va a defenderte A ti Mami Jordan Tienes que bajarle A todo eso Porque podrías Ya de una manera seria Incluso perder Tus hijos Que te los quiten Deja esa toma ahí Deja esa toma ahí Mira lo orgullosa Que tú te tienes que sentir Mira como tú Al lado mío Te ve bien Mira como tú Al lado mío Te ve bien Con el maquillaje Que te hizo Nova Espectacular Oye esta que me hizo Edwin Meiko Edwin Meiko Mi vida Ay fabulosa Y espectacular Nos vamos a comerciar Nos vamos a comerciar Nos vamos a una pausa Comerciar Con esta toma De estas dos mujeres Madre e hija Aunque ahora parecemos Hija y madre Nos vamos a una pausa Comerciar Cuando regresemos Hablaré todo Acerca de Con peluca ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver si te la despego ¿Qué va a hacer?